Enfrentar este desafío a muerte no es un simple juego. El que se salve esta noche puede quedarse con el título porque eso es tradición en este desafío de el rey de la muerte. Santi vs. Hércules. Hércules, dale. Vamos mi Santi. Natalia vs. Glock. Vamos mi Nati. Dale Glock. Desafío 20 años. En esta entrega nos enfocaremos en el emocionante avance para el capítulo 82 del desafío 20 años. Recapitulando el capítulo anterior, la competencia fue liderada por los invitados y todo parecía indicar que Beta estaba a punto de asegurarse la victoria. La ventaja sobre Omega era considerable, lo que generó en Beta una gran alegría y euforia, al punto de celebrar con cánticos. Sin embargo, esa ventaja se desmoronó rápidamente durante el relevo y la felicidad se transformó en tristeza y angustia cuando finalmente perdieron. Omega sentenció a Hércules y según rumores, Santi será el encargado de sacarlo de la competencia. Para el capítulo de hoy, nos enfrentamos a un desafío a muerte y la tensión entre los sentenciados está al límite, ya que están a las puertas de las semifinales. Si no me equivoco, la próxima semana será el final del desafío 20 años 2024. Como es habitual, los participantes mantienen una actitud positiva y esperan con ansias la oportunidad de volver a la competencia. Sin embargo, no todos cumplirán sus expectativas. En esta edición se enfrentarán nuevamente los equipos con sus participantes sentenciados, Natalia contra Glott y entre los hombres Hércules contra Santi. Hoy, los ganadores de este desafío podrían significar una doble derrota para Beta, ya que los rumores sugieren que Hércules y Glott podrían ser eliminados. Esto dejaría a Beta con solo tres participantes, y Caroline y Darling, quienes forman parte del equipo que traicionó a Beta, todavía siguen en competencia. ¿Qué piensas?